Y después de la decorosa eliminación ante Nueva Zelanda, los Pumas regresaron al país. Yo iba con una ilusión enorme, creo que iba con una ilusión enorme para llegar lo más lejos posible. Como lo dije antes del Mundial, mi sueño era ganar el Mundial. Pero bueno, también hay realidades, ¿no? Tuvimos que jugar en cuartos contra el mejor equipo del mundo y bueno, tan mal no nos fue. Satisfecho porque creo que cuando uno da todo, es todo lo que tiene para dar, ¿no? Creo que satisfecho porque el equipo la verdad que respondió de muy buena manera. Dijimos que queríamos jugar nuestro mejor rugby de los últimos cuatro años en esa etapa y lo hicimos, ¿no? Por momentos. Y creo que eso no es fácil de lograr, ¿no? Son pocos equipos que juegan su mejor rugby en un Mundial. Conforme por cómo estuvo el equipo argentino, la verdad que dieron todo lo que tenían. Muy contentos por la clasificación y bueno, después se perdió con el mejor equipo del mundo. Pero entregando todo dentro de la cancha, creo que eso es lo más importante. A futuro. Hay recambio, parece. Por lo menos lo que se vio desde acá. Sí, sí, ya en el presente ves jugadores con muy buen nivel para poder jugar internacionalmente. Igualmente hay que seguir trabajando. Creo que lo más importante es tener humildad y saber que hay que seguir mejorando para poder jugar este tipo de nivel. Pero realmente creo que la entrega del equipo argentino fue muy buena y eso es un orgullo muy grande. Todos queríamos llegar a la final, a nadie le gusta perder contra, por más que sean los mejores, la verdad que es un momento de frustración. Creo que cada vez que salimos a jugar un partido, salimos para ganar, salimos para, no salimos para ver qué pasa, decir bueno, perder por poco. La verdad que contra los All Blacks salimos a jugar para poder tener un buen resultado. Después, bueno, viene o no viene, pero creo que eso es lo fundamental de este equipo. ¿Los veteranos, los Pumas, está garantizada la continuidad generacional? Sí, garantizada, nunca podés llegar a saber, pero por lo menos yo me voy tranquilo. Por lo que han mostrado los chicos, por lo que nosotros tratamos de transmitirles y que ellos lo han asimilado perfectamente y que no han bajado nunca los brazos hasta en los partidos más difíciles como el de Escocia y demás. La verdad que yo me puedo ir tranquilo.